¿Sabes todo lo que sucede antes de poder levantar un trofeo? ¿Todo lo que rodea a un día de final? Déjame mostrarte un poco. El último capítulo de la final se escribió sobre el césped del Estadio Independiente. Un inmueble que viviría la tarde más gloriosa de su corta existencia. Se dice que hay muchas cosas que el aficionado no ve. Pequeños detalles que pueden hacer la diferencia. El momento de paz en el trayecto al estadio. Una plegaria en el túnel. O un mensaje de amor de un ser querido que siempre cree en ti y que no para de hacértelo saber. Van a ganar la final, hijo. Disfruten cada minuto y vamos por el campeonato. Al final, todo cuenta para que el actor principal de esta historia deje el alma dentro del terreno de juego. ¿Cuántas veces no has escuchado en este deporte? Los primeros minutos son clave. Y en ellos, puedes fincar la remontada. Esos primeros minutos que a mis chavos le gustaron para igualar el global. Primero apareció el ojero. Sí, aunque con ayuda de alguien más, el gol quedará escrito que lo anotó el dorsal número 7. Minutos más tarde fue la pina. El tercero de los arellanos definió por encima del arquero para poner las cosas 2 a 2. El sueño comenzaba a hacerse realidad a 10 minutos del final. Una vez más, el cazaca número 99 se deshacía del balón, pero solo para que este besara las redes del arco rival. Pero, como en todo guión hollywoodense, el drama se apoderó de la historia, la cual tendría 30 minutos más de película. Intensidad, euforia, nerviosismo, todo esto se sintió en la cancha. Y el esperado sonido de una ocarina que enviaba todo a la resolución desde el manchón penal. El juego, como la vida, te da segundas oportunidades. El villano se convierte en héroe. Y no importa si llegaste de último momento, lo que importa es estar en el lugar correcto. El objetivo está cumplido, mis chapos. Es momento de festejar. La primera estrella es nuestra. La otra estrella es nuestra. ¡Olé, olé, 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 campeón, campeón! ¡Olé, olé, 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 campeón, campeón!